Hola Hola Se regresa a la cueva, no? Hola Ya sabes que soy un frikini, güey Ay no, ya llevas una carne, tío Mientras me distraes con tus mentiras y tus blasfemias Estas comiendo, tío Hola Esto es el nombre de la ciencia Es... Vamos a ver si no regresas a la cueva por hacer esta manera Jajaja Todas las me hiciste aquí Míralo, míralo Joder Esta la crevillando aquí Esto es como estudiante de chinapa, tío No puedo, me lleven balazos de todos lados, güey Jajaja Vamos, vamos Jajaja Esto no va a ser tuyo, tío Este pastor no es posible que sea tuyo Jajaja Estoy pegado Jajaja Si de algo te sirves a verlo Yo soy el enemigo que te agarro con el pez y no te disparo Jajaja Jajaja Estamos aquí si ves todas ¿Pienes que voy a ser fácil? Jajaja Tengo un puñetazo en la cara Jajaja Jajaja Las carnes son para débiles Jajaja 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 ¡Gracias!